...como vemos aquí en la prensa del día... ...hoy es 5 de noviembre... ...el diario Málaga Hoy... ...saca un amplio reportaje... ...sobre la situación que vive el Valle Adalají... ...también aprovechamos para... ...darle las gracias a los demás medios... ...que se han hecho eco de nuestro problema... ...especialmente también... ...al observador... ...y nada, aquí vemos el escape... ...actual... ...de la Sierra del Valle Adalají... ...el sonido del agua nos da una idea de... ...de la cantidad que se sigue perdiendo... ...el Valle necesita... ...que actúen ya... ...necesita un plan de choque que nos sitúe... ...acorde con los tiempos que vivimos... ...ADIF... ...nos dice que... ...el arreglo de las carreteras no es competencia de ellos... ...entonces cómo han arreglado otras... ...ADIF nos dice... ...que la mayoría de las cosas que pedimos... ...no entran dentro de sus competencias... ...entonces qué le pedimos... ...un Vialia le pedimos... ...le estamos pidiendo cosas que son justas... ...y la primera de ellas... ...es... ...que tienen que firmar... ...la garantía... ...de suministro de agua... ...indefinidamente... ...al Valle Adalají... ...si el impacto que ha recibido nuestro pueblo... ...por culpa de la obra del AVE... ...por culpa de un proyecto Chapuza... ...es este... ...pues... ...las medidas a tomar deben de ser del mismo calibre... ...excepcionales...